Hola, hola a todos Soy Saku-chan o Saku1428 y bueno, este video es muy especial porque estoy celebrando mis más de 100 videos la vagancia y estoy celebrando también mis más de... ay, todo, se me lengua la traba más de 500 suscriptores y bueno para no alargarlo mucho porque el video es muy largo bueno, ¿qué les puedo contar? tengo más de 100 videos me tocó resumirlo a 66 más o menos, omití demasiados entonces, casi 40 omití entonces muestro un resumen de algunos de los videos y de las facetas el tipo de videos que he publicado y pues espero que lo disfruten les iré contando antes de la tanda de videos pues de qué se trata bueno, primero acá voy a mostrar mis covers en japonés porque me gusta mucho, mucho, mucho cantar en japonés bueno, acá van ¡Suscríbete al canal! 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 4 4 5 6 6 No me olvidé como un perdido Me fijé en el momento en lo que se le vas a encontrar En la y la boca, amén y miramos El pello es la misma que se perdiera ¡Suscríbete al canal! Bueno, a veces me creo la compositora, entonces, solo la letra, aclaro, la melodía es prestada, la melodía no tomo de canciones de anime que me gustan mucho, pero la letra es 100% original y de mi inspiración, entonces, bueno, como si no se notara que yo las compongo, ni que fueran la gran cosa, bueno, espero que les guste, aunque sea un poquito, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 El pez que nada dentro de mi interior, está completamente enamorado, no madurará mientras se siga teniendo de rujo. Ya no estás y bajo la lluvia siento como cada latido me duele, me siento realmente sola. Yo siempre pongo créditos, en los videos originales están los créditos de las canciones. El pez que nada dentro de mi interior, está completamente enamorado, no madurará mientras se siga teniendo de rujo. Ah, solo dejo fluir ese dolor en mí, no dejo de pensar que estás como otra. Y tanto cada día, en lugar de morguesidad, por sol y abierta provocando dolor, no puedo dejar, yo estoy a pensar, a pensar que necesitas más. Y tanto cada día, en lugar de moriré. En vez de mil promesas que no serán Prefiero este momento pues cerca estás, te va a vivir Eres como un sueño del que no quisiera disfrutar Por si de entonces irte, no sé si cuánto me sientes mío Quisiera abrazarte fuertemente y no soltarte más El gran secreto guarda la vida Que no termino, que no motiva Y satisfacción va por el mundo a mi ser Escucha el nostálgico sonido De alguien cantar una triste canción Bueno, yo dices que canto, dices que actúo Acá vienen mis fanoops actuados, ya sé No solo canto feo, sino mi voz actúa es horrible Y mínimo actúa horrible Y todas las voces se parecen Pero pues les agradezco a las personas que me permitió participar en sus proyectos Acá les dejo ¿Qué pasó? Pensé que era buena suerte Y eso no es todo Y si aquí creen Y esos deseos serán hechos realidad Eso significa que podré lavarte con esta generosa De mi piñanini Dios no es bueno con sus siervos Escucha mis rezos Ya veo Estás pensando en cosas malvadas, ¿verdad? Por eso te pusiste a jugar conmigo Para que yo te haga su favor, ¿cierto? Está bien, Rory Eso te lo prometo Good evening, Lucas Nice to meet you Hello Hey, ¿puedes hablar en inglés? Banana Banana What are you? Oh, nice Ro, da, ro, da Ro, 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 ro Así, turno ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te queremos No, 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 no No, 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 no Lo beso, soy Sí Si En cambio, ahora sólo vemos la historia Si esto continúa así, perderé la oportunidad de casarme A mi hueca de Nuiahya Chishune, no deberías hablar así No, ya me preocupes Ella nunca lo sabrá No estoy tan seguro Chishune Y dime ¿Qué eres tú de Nuiahya? ¿Eh? No puedo mover mi cuerpo. Tú eres una intrusa. Candy. Eres tú, Annie. Quería venir. Caminé toda la noche. Candy, quería decirte que Peter no me gusta. Él lo sabe. Oye, Echo. Candy, ¿qué te pasa? No, estoy segura de que hubieras terminado aquí. ¿No recuerdas que me lo prometiste? Me prometiste que vendríamos a ver Grand Pulse juntos. ¿Cuándo dije eso? No lo sé. Quizás en una vida pasada, ¿no lo crees? Esta parodia, wow. Fue mi debut como parodista y me fue muy bien. Muchas gracias por el apoyo. La parodia la escribí como en 10 minutos. Yo dije, ¿sabes qué les va a gustar? Porque mi humor es muy random, muy equis. Y todo el mundo se rió. Y yo quedé como, muchas gracias en verdad por el apoyo. Espero se rían más y... Y tienes muchos trajes. Claro, es que la confecciono también a una. Ay, ¿cómo se llama esa vieja? Le te caga. Bueno, quiero que te miras algo. Sí, ¿pero qué es? Ay, vamos, segurita. ¿Pero por qué eres tan tímida? Vamos, dime. Te pondré así el traje de conejita Playboy. Vas a ver que te verás súper sexy. Bueno, este también fue mi debut como directora. Tengo otro proyecto. Y después, muy, muy, muy después, tengo otros proyectos. Porque soy mi floja para editar, Dios. Pero le puse mucho, mucho empeño a este proyecto. Y fue muy bonito ver el entusiasmo de la gente. De la acogida que tuvo. Entonces, se había reflejado todo el trabajo que hicimos. Porque no solo se trata de mí, de la edición y el guión y todo eso. Sino de los lindos fan-towers que me acompañaron en esto. En la realización del proyecto. Muchas, muchas gracias. Espero que los disfruten. Y tengo todavía el proyecto guardado. Si alguien quiere hacer la voz de Inuyasha o la voz de Kikyo o algo así. Me dicen. Oye, quiero hacer la voz de Inuyasha. Y entonces les paso el video con todo editado. Absolutamente todo editado. Todas las voces menos la Inuyasha. Para que hagan el fan-doop y tengan su voz de Inuyasha. Así con Kikyo, con Kaede. Bueno, no sé. Con las voces que quieran hacer. Entonces, cualquier cosa, me dicen. La primera vez que te veo llorar, mi amado Inuyasha. Kikyo, yo... Yo no pude salvarte. Viniste por mí. ¿Ah? Es más que suficiente. Kikyo. Inuyasha. Bueno, esta es la parte de... Me encanta cantar en japonés. Me encanta el fan-doop. Entonces, canto la mitad de una canción en japonés. Y una fan-doop. Entonces, mitad fan-doop. Mitad fan-cover. Y bueno, los pongo en un solo video. Entonces... Juntos con mil juegos vas a tener cerca, más cerca de lo que imaginas. Más, más cerca de lo que imaginas. Más, más cerca de lo que imaginas. Más, más cerca de lo que imaginas. Descubrí que tengo alas y que estoy haciendo más Amatado con nariz, que caí de la nariz Y me dijo que no hay mamá Y el canto que hay en ti La fe te escóntele Y cada cual es igual a sentirse feliz Distinta es la opinión o riqueza es O el amor tal vez su gran motivación Bueno acá viene una parte que me encanta mucho Que es la parte de los duetos Y grupales, bueno solo he hecho un grupal Vienen otros en camino Y les agradezco a las personitas lindas Que me han permitido hacer duetos con ellos Porque ha sido todo un honor Entonces acá muestro algunos de los duetos que he sacado En verdad muchas gracias Acá van Hay que ser muy fuerte Si te adelantes sin miedo a fracasar Pues nuestro truco ya está muy próximo Nuestro destino es batallar y triunfar Pero entregamos siempre lo máximo Pretenida para nuestro fracasar Cu tradícula Y yo te sentí y no quiero estar Quiero ser aquí, el dolor que habita en mí Eso es por ti Gracias yo, mi amor de ver La verdad es que el cielo En el sitio para ir con el mundo Todas, todas las cosas La gran música Si les ibas a viajar Nos vamos a cruzar el mar Si para que ya, mi pieza volar Ya la vamos a despejar Porque a mi nada estás De mañana bailar Y porque sin ti la tendrías sentido aquí Y así guardo En mi dulce sentimiento Que podría llamarlo amor Fuiste solo tú que me dio un impulso Para continuar Recuerdo tus palabras Y la luz de la luz Y la luz de encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Y la luz de encuentro al fin Por el cielo y el cielo y su sol Y la luz de encuentro al fin La luz de encuentro al fin Y la luz de encuentro al fin Quentin Juntó la luz de encuentro al fin Y la luz Música Bueno, esto es las melodías de unas canciones que he sacado Y pues lo especial, pues las he sacado a oídos Escucho la melodía y las saco Sí, yo sé las notas y todo, están por internet Pero pues ya las he sacado Bueno, y acá la Big Fade en inglés No, pues mi pronunciación es ter-tétrica Y bueno, ya Y lo hice porque siempre he cantado la canción en inglés Y después la escuché en japonés Pero suena tan rara Entonces decidí cantarla en inglés Acabé, va, mi único fan duve en inglés I feel you blowing in high I can feel the sunlight hole Remind me You're shining Bueno También he sacado pensamientos Poemas, bueno Son No son Empezando porque no los pulo Es decir, lo que estoy sintiendo en ese momento Lo voy expresando Y no los pulo, sino los dejo así Porque es como una manera de desahogarme, ¿cierto? Entonces, bueno Pues no son la gran cosa Pero pues A veces me dan mis facetas de escritor De poesía De poetiza Bueno, espero que les guste un poco Para aquellos que piensan que no tengo corazón Escúchenme palpitar Para aquellos que piensan que me di por vencida Mírenme levantarme Para aquellos que piensan que me quedé sin voz Escúchenme cantar Para aquellos que quieren verme derrotada Escúchen atentamente esto que estoy diciendo Porque no me verán en el piso por mucho tiempo Si mi mirada no se refleja Si mi sonrisa no trasciende Si mi voz no produce eco Si no puedo dejar una huella imborrable En el corazón de las personas ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Solo quiero sonreír Solo quiero amar Solo quiero soñar Ya no es más Gracias por todo Ah, bueno Solo me falta una cosa Y es A voz de hombre Entonces Tavi He estado petado Y tengo mucho miedo No quiero No quiero Yo se quedo fake también Carlitos Pues Soy fake Bueno No es más Para los que llegaron acá ¡Afrán su dios! Ok Para nadie Porque no creo que nadie haya llegado hasta acá O Por lo menos Con Con capacidad auditiva Lolo Bueno No es más Gracias por todo Nos vemos en una próxima ocasión Bye 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 y